Eh, quieto, quieto, antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch Casi todas las tardes hago directos en Twitch, venga verme y déjame tu prime, cerdo Os comento la idea del directo de hoy, hay una cosa que se llama Dalí, es una inteligencia artificial que te dibuja lo que tú le pidas, que te dibuje Que le he pedido que me dibuje esto, mientras estaba esperando con vosotros a empezar directo y me lo ha dibujado ¿En qué va a consistir el directo de hoy? En que me digáis ideas locas y nosotros la metemos aquí y a ver qué sale Yo supongo que lo que hace esto es buscar como imágenes en Google a saco, ¿no? De ambas personas y las pone juntas Jesucristo con una camiseta Oni Clothing Vale, cuando termine de crear, Pedro Sánchez metemos eso Y si pones simplemente Perro Sánchez Esta es increíble ¿Y esto qué carajo es? Esta es maravillosa A ver la siguiente ¿Qué es esto? ¿Y dónde está Jesucristo? Es un mondongazo Esto no ha salido bien, no hay Jesucristo No sale porque no existe, la idea es atea ¿Qué ponemos? J PRI rojo Legging A ver qué sale aquí La idea está dentro Vamos a ver cómo florece Vamos haciendo un Reddit mientras Empieza por J y termina por N Es, 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 soy yo Soy el más guapo de toda España El mejor TikTok es de toda España Pero tú no te, pero tú no te quedas atrás Eres preciosa, eres hermosa y eres muy bonita Muy bonita Nunca es mal momento, gente Cógeme, Juan Cógeme, Juan Cógeme Me ha colgado Bueno, me ha colgado Y ha dejado de dar señal Ideas prácticas Ideas que funcionen ¿Eh? J PRI rojo Eating ice cream Ya está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es capaz de reconocer a J PRI rojo ¿Qué habías dicho? Shrek as gods from berserk Berserk Oh, 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 oh Fucking awesome Quiero volver atrás Quiero volver atrás ¿Cómo hago para volver atrás? Oh, increíble El futuro es ahora, amigos Santiago a más calas, Naruto Esto está de puta madre, la verdad Tengo nueva foto de perfil Toma, captura Thanos comiéndose un helado ¿Qué está pasando? No lo entiendo Oh, no Enamorada Ni más ni menos Que de Wismichu Wismichu No Y más paña, carajo No Bueno, sí ¿Por qué habéis hecho esto? Esto es vuestra culpa ¿Le habéis pasado algún clip O algún comentario Que he hecho riéndome de ella Y ahora lo único que quiere es atención? ¿Entendéis lo que ocurre con esta señor? Cuando le das un poco de atención Automáticamente Se vuelve loca No Cállate, Femek Cállate De verdad Eva Eva Cállate Álvaro Que te despido Por favor Lo que me faltaba Otra vez No O sea Esta señora De verdad En 2017 18 Era horrible No paraba No paraba Ahora Ahora un encima Sé que de vez en cuando Me ha etiquetado En nudes En los últimos meses No solo a mí Pero si esta señora Se empieza a dar cuenta De que le hemos proporcionado Precisamente Que te calles Terki Atención Que es lo que busca Entonces Seguirá haciéndolo Así que borremos esto Que acaba de ocurrir Ese TikTok Nunca lo hemos visto Nunca hemos reaccionado a él No Basta ¿Por qué tiene que salir esto Justo después? Ahora tú Está conectado ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Callaos ya! ¡Callaos un puto mes! Esto es fascinante Esto es fascinante Más cosas ¿Qué puedo poner? Give me content Chat, por favor Este es el mejor Jordi Wild As Home Lander From The Boys Run Ah Hay aire Hay aire a Jordi Wild En esta concretamente Respect No, no Esta canción se la dedico a Wismich ¿Veis lo que ocurre? ¿Veis lo que pasa Cuando se le da un poco de atención? ¿Lo entendéis? En 2017 2018 Lo único que hice Fue decirle Por favor Déjame en paz No me etiquetes En tus publicaciones Ahora lo único que hemos hecho Ha sido reaccionar A un par de TikToks De ella En un En anti Y ya van dos Y ya van dos Y ya van dos Así Ahora solo tienes una solución Operar telecara en Y Escapar a Panamá Y más paña Carajo No te mato Zisma No 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 Lo has puto hecho No te puto creo Esta es increíble Esta es increíble Y más paña La segunda Es maravillosa Miles de posibilidades El futuro es hoy Gente O sea Estoy maravillado Ella me dijo Sen nudes Y yo le mandé Fotos de Berserk Se burló de mí Ella quería la desnudez De mi cuerpo Y yo Tonto de mí Le enseñé la de mi alma Te siento amigo Te siento Hostias colega Donde yo tenía la oficina Antes En la parte alta De Barcelona O sea Que dice mucho Cada dos por tres Aparecían Ñordos pegados A una pared Yo creo que era un señor Que cuando bajaba al perro Cogía la mierda de su perro Y en vez de tirarla A una papelera La pegaba En una fachada Porque ahí debería caerle mal A alguien O a saber qué Era horrible Oh hello there Para 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 ¿Os estáis dando cuenta De qué es esto? ¿Os estáis dando cuenta De qué es esta imagen? En concreto ¿De qué imagen de referencia Ha pillado? Ha pillado la puta foto De la chis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que quiero que veáis Lo que me ha salido a un lado Hostias cole Wow 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 Ey 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 Hostias cole Increíble Increíble Cristina Pedroche As Rayo McQueen Podríamos poner luego Igual Igual esta ¿no? Es la más La más Pedroche Morbius Furry Es menos No está mal No está mal No está mal Es wreck As a Titan From A Attack on Titan A ver qué tal A ver qué se le da aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si parecen fanarts cutres Publicados en Taringa Terrible 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 Chicote y la Pedroche He buscado Mariano Rajoy As a Dark Souls Boss Y ha salido esto ¿Por qué? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Pero Ahí lo tenéis Para vosotros Jugadores Me voy ¿Vale? Gracias por estar aquí Un día más Chao Chao